Quien asiste a uno de los ensayos de la Rueda de Casino Coupey del Consejo Popular Ceiba Hueca constata el entusiasmo que tiene este grupo de jóvenes que participarán en la decimosexta edición del evento municipal de parejas de baile y ruedas de casino, rompiendo la rutina. Este certamen tendrá lugar este sábado a las 9 de la mañana en el área del salón del baile del Cabaret La Playa. Concursarán 7 ruedas en competencia, 7 parejas de baile, representando los sectores adolescentes, juvenil y adulto. Contamos con un jurado altamente calificado quienes serán los encargados de escoger dos grandes premios, tres relevantes, tres destacados y las menciones que consideren. Queda entonces todo listo para que este sábado los amantes del baile en el municipio de Campechuela disfruten de este evento que demuestra que las ruedas de casino continúan en la preferencia de nuestros jóvenes. Manuel Palomino para Indirecto.